Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Y mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. Lamentablemente a esta hora se reporta una persona muerta cuando son las 5 con 22 minutos. Una persona ha fallecido supuestamente por causa de estar ingiriendo bebidas alcohólicas. Esto en la colonia Planes de Calpules. Vamos con más detalles. Orlin Castro desde el lugar de los hechos en este informe de último momento. Orlin, buenas tardes. Así es, buenas tardes compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en la colonia Planes de Calpules. Entre la 27 calle y lo que es el Boulevard del Este, hace unos minutos, autoridades policiales reportaron a través de la plataforma del 911 del deceso de una persona, según vecinos, por intoxicación alcohólica. Esta persona de aproximadamente unos 35 a 40 años de edad ha quedado tirado en uno de los pasajes de este sector de la colonia Planes de Calpules. Hasta este momento las autoridades policiales no tienen la identidad o el nombre de esta persona del sexo masculino quien se supone que ha muerto por intoxicación alcohólica. Viste una calzoneta de color verde, una camisa manga larga color verde. La persona ha quedado boca arriba, tirado a la cercanía de un cerco en la entrada principal de uno de los pasajes en el sector de Planes de Calpules a la altura de la 27 calle. Pendientes también porque se los informó de la muerte de otra persona. Entre unos minutos vamos a estarle informando a ustedes sobre este otro hecho de la muerte de esta persona que se reporta en la ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora nosotros empezamos a estudios principales.